¡Señores! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué gusto recibir a nuestro querido Jorge Lozano H esta mañana! ¡Como todos los miércoles, hablar de los cucarachos! Me asumo como tal a veces, mi querido Jorge Lozano H. ¿A veces? A veces. Como parte de esa comunidad, dice. Don Cheto, yo a usted lo veo con cara de buen muchacho, pero fíjese, no puedo hablar por el resto de los muchachos que tiene usted ahí en cabina, no por todos. Oye Jorge, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mucha gente, mucha gente se va a sentir que estamos raspando muebles. ¿Cómo hacer que mi pareja me extrañe? ¿Cómo hacer que alguien me eche de menos? Así es, mi querido Don Cheto, fíjate, y es que hay mucha gente que ya no valora. Cuando tiene la pareja, fíjate, cuando la estás persiguiendo, ahí andas todos los días, espléndido, invitándola a cenar a lugares diferentes cada fin de semana. ¿Qué hacemos, mi amor? Lo que se te antoje, pero nada más la tienes, o nada más lo tienes, y hay mucha gente que ahí te deja esforzar. No sé si les ha tocado ver casos así. Yo creo que yo como un hombre casado, a diferencia de los que están aquí en cabina, como que uno va entrando en esta, en esta, ¿qué será? Comodidad. Comodidad, donde ya como que das por hecho, y es un gran error dar por hecho. Totalmente, totalmente, amigos, fíjate, yo creo que por eso a veces la costumbre es lo que va matando las relaciones, y por eso el día de hoy traigo consejos. Traigo consejos para hacer que su pareja o la persona con la que usted está saliendo, que no está dando el siguiente paso, te extrañe. Fíjate, ahí te va el primero, y el primero es bien importante. Tienes que mostrarle a la persona de lo que se está perdiendo. Y a ese hombre le gusta cómo te vistes. Si a esa mujer le gusta tu sentido del humor, empieza a mostrarle cómo te vistes, pero al mundo. Empieza a mostrarle ese sentido del humor al mundo. Fíjate, a veces tienes que recordarle a la persona de lo que eres. Yo siempre he pensado, hay gente que no valorará lo que hacemos por ellos hasta que dejemos de hacerlo. Dile, Bucaracho, mientras no tenga yo aquí un anillo de compromiso, al pueblo me debo y al pueblo me entrego. Qué bonito. Como recordar, recordarle lo que de lo que se está perdiendo. Eso ahí yo estoy de acuerdo. Es un buen punto número uno. Claro, fíjate, hay mucha gente que no va a saber lo que tiene hasta que no lo ve con otros. Fíjate, es como cuando uno compra un vestido. Oye, a veces lo tienes ahí en el closet guardado, todo lleno de telarañas, pero nada más lo prestas y ves cómo se le ve a la comadre y dices, ah, sí estaba bueno. Para todas las mujeres que me están viendo el día de hoy, para todos los hombres que me están escuchando, hay que valorar lo que uno tiene. Fíjate, ese es el primer consejo que les quiero dar el día de hoy, don Cheto, porque fíjate, el número dos está más peligroso, eh. A ver. Enséñale que tiene competencia. Ah, y eso duele, pero sí, pero tengo que estar de acuerdo con ella. Esa yo la aplico siempre, eh. Que sepan que hay varios por ahí rondando. Rondando a estos huesitos. Eso no me falla nunca y eso es muy importante. Sí. No, pero tú ya es otra cosa. No, 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 hay que demostrarle que uno no está segura. No, 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 no. Claro, claro, fíjate, hay muchos cucarachos que pierden su dulzura en el momento que te ven segura. Sí. Esa es una gran frase que me acaba de inspirar la Gisela, la voy a anotar esa. Pero es cierto, eh, fíjate, cuando hay mucha gente que cuando te ve ya ya fija, cuando te ve ya fijo, pues dice, ah, pues ya es mío, ya es mía. No, que vea que todavía existe ganado ahí por ahí moviéndote el tapete, dile, cucaracho, tantos pajaritos queriendo picar esta florecita y tú esperando a ver si se marchita. No, señor. Vámonos. Sí, está buena, ¿no? De que como que que sepa que te lo estás perdiendo. Claro. Claro. A ver, chiquito, no, no estás atendiendo la tiendita, no estás al pendiente, entonces va a llegar un buen. Hay muchas buitras alrededor. Es lo que yo digo, en esta casa se come tres veces al día, esté quien esté. Es la amenaza, ¿no? Es lo que es yo, es lo que yo digo siempre. En su casa. Claro. Claro. Y para todas aquellas que me están escuchando, fíjate, que que quieren dar a extrañar, dile ese cucaracho, dile, cucaracho, a lo mejor hoy me ves sin ganado y llorando por ti, cucaracho, pero mañana, mira, dueña de todo un rancho. Así que, valórame. Fíjate, mujeres, anoten esta para que se le digan al marido. Ahí va. Valórame, porque si no lo haces tú, lo hará González. Te va a decir, ¿quién es González? Le dices, el que entra, cuando tú sales. ¡Vámonos! ¡Vámonos, recio! Saludos al chino, González. Número tres. Ahí les va la tercera. Fíjate, yo le llamo la lección del silencio. Nada le causa una persona mayor descontento que aplicarle una buena dosis de contacto cero. Fíjate, Giselle, no sé si tú has aplicado esta, pero eso de aplicarle contacto cero a un hombre a veces funciona de maravilla. En el momento en donde le dejas de escribir, le dejas de contestar, le dejas de hablar. Mira, en ese momento regresa el cucaracho desesperado que querida, no sé si te ha tocado vivirlo. Uy, si te enseño mi WhatsApp. No, que no te lo enseñe porque vas a perder. Te vas pa' atrás, te vas pa' atrás. Vas a perder toda la imagen que tienes de ella mejor. No, que no te lo enseñe porque nos tardaríamos un mes. Te vas pa' atrás, te vas pa' atrás de todo el ganado que trae esta. De Nachas, de Ignacio, nos vamos todos pa' atrás. Giselle no trae ganado, trae, trae este, todo el rancho completo. No, pero ¿sabes qué? Es muy cierto. Yo siento que a veces como que dándoles esa ley de hielo que hizo, su contacto cero, hace como que, ay, ¿qué hice para que no me contacte? Y ya no te sienten tan segura a lo que hemos hablado desde el principio. Exactamente. Yo le digo a la gente que me está escuchando el día de hoy, no le des tantas facilidades a quien te tiene tan abajo en su lista de prioridades. Dile, cucaracho, ¿quieres todo esto? Cuesta. ¿Cuánto? Compromiso. Y vámonos. Y atención. Eso me gustó. Claro. Sí, bueno, yo también, si hay algunas cucarachonas que quieran conmigo, también yo les voy a decir que esto cuesta compromiso y atención. ¿Verdad? Oye, por cierto. ¿Vas a hacer recíproco? Sí, yo soy muy bueno para dar. ¿Para comprometerse? Sí. Aparte del compromiso con Don Chietos ya es poco, ya. Ya, es como bueno. Dos, tres días. Tres meses. Tres meses sin intereses. Ya no copa plata, no es más duro, sí. Ok, ¿con cuál cerramos, mi querido Jorge Lozano H? Sí. Y cerremos con esta. Fíjate, tienes que demostrarle que nadie es indispensable. Ajá. Yo siempre he pensado, sobre todo lo digo a las mujeres, mamacita, a veces le depositas toda tu esperanza, todo tu corazón a un viejo panzón. Mamacita, no, señor. Dile, cucaracho, ni nací el día que te conocí, ni moriré el día en el que te vayas. Y vámonos. Eso. Ya vendrá alguien con más amor, menos mentiras y menos panza. Sí, señor. Esa me dolió, esa me dolió a mí. Pues sí, señor, es que sí. Esa me dolió, me dolió, pero debo aceptarla, debo aceptarla. Pues para portarme bien, yo también, para que uno se porte bien y sepa que estos consejos no nos gustan porque a los hombres, porque sabemos que la estamos regando. Ahora, también la aplica para las mujeres, de cierta forma. Ah, claro. Totalmente. A los hombres, pero también los hombres nos la pueden aplicar a las mujeres. A mí las cucarachas, sí. Cucarachonas. Ah, vemos unas que también nos comportamos mal, entonces. Sí, sí, varias. Claro. Tú debes ser una de esas. Oye, Jorge Lozano H, este, estaba mi hija ayer, curiosamente me enseña, que había adquirido en Amazon tu libro, lo cual no hemos hablado, pero ahí está, lo pueden conseguir. La suerte no es suficiente, entre otras muchas cosas. Fue un bestseller, mi querido Jorge Lozano H. Gracias a Dios, Don Cheto. Fíjate, tengo dos libros yo. Uno se llama La suerte no es suficiente, donde te hablo de cómo a veces la suerte en el amor. Hay tanta gente, Don Cheto, que tú sabes que está más salada que un bacalao, más salada que una michelada, que a ella no le cae, no sale de la soltería ni haciéndole un giveaway. Bueno, de eso te hablo, La suerte no es suficiente. Y fíjate, tengo otro libro que se llama Cidile, que son las mejores frases, las más picosas. Y les voy a mandar unos allá a cabina firmados para que los regalemos luego. Bueno, mándenos para nosotros y luego ya nos firmamos, mi querido Jorge Lozano. El otro quiere una caja allá. No, pues, oye Jorge, también tu gira sigue, sigue en pie, pues a finales del mes de septiembre y todo octubre vas a estar por allá en Sudamérica, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Chile, que te vaya muy bien por allá. Sigue la gira todavía acá en México, en algunos lugares, todavía en septiembre va a estar en Jalapa. Bueno, ya estuvo en Jalapa, vea, ya en septiembre estuvo en Jalapa. Vas a Matamoros y a Reynosa. A Reynosa, ey, a Reynosa. Ahí nos escuchan mucho, ahí nos escuchan mucho aquí con Don Cheto al aire para que nos, nos, me vayan a ver en Reynosa, en Matamoros. Y nos vemos también allá, mi gente de Sudamérica, de Colombia, allá en Perú, allá en Ecuador, este, vamos ahí, me dicen que hay mucho cucaracho por allá, entonces, pues, hay que ir a, a que se gobiernen las ingobernables. A que se gobiernen. Te mandamos un saludo, un abrazo grande, un saludo grande, Jorge Lozano H, enhorabuena por esta gira que estás teniendo tan exitosa. Un placer, de verdad, tenerte todos los miércoles con nosotros, con 2.2 millones de seguidores, nomás en Instagram, en TikTok, ni se diga. Jorge Lozano H, así derecho, está verificada su cuenta. Jorge Lozano H, y un placer tenerte, querido, un abrazo. Nos vemos el próximo miércoles, como siempre aquí con Don Cheto al aire, hasta luego. Jorge Lozano H con nosotros. Speaker, bestseller y muchas cosas más, y dando unos tics, perrones. Héroes sin capas. Héroes sin capas. Héroes sin capas. Héroes sin capas, ese es su ídolo. Héroes sin capas. La neta, estoy a dos de ponerle un altar. Es su gurú, es su guía. Deja que te diga unas patitas, a ver si es cierto. Te vamos a decir cucaracha también, ¿eh? Si hablaran todos tus ex, mira, Jorge ya empezaré a atacarte a ti directo. A ver si es cierto que tal lo estás grabando con el celular, cuando diga cosas de ti, ¿eh? Regresamos ahorita con más familia. Buenos días.